¡Suscríbete! Y bueno, hacía bastante tiempo que no subía un episodio Simplemente es porque no me apetecía mucho Y hace poco pues me han entrado Reales ganas de jugar Así que vamos a ver si hacemos alguna cosa Si alguien echaba de menos a Frosty Frosty sigue durmiendo Lo único que hace Frosty es dormir A mí me da bastante miedo Quedarme tan cerca de Frosty Pero bueno, Frosty ahí está Está tranquilo Pero aquí tenemos a Maldito, ¿vale? O sea que están todos bien Estaría bien si no le volvemos a dar Al muñequito de Voodoo Y nada, vamos a ver si Hacemos alguna cosa Antes de nada quiero ver un momento Los mods Porque Tenemos un nuevo mod Y se puede hacer Ritzkola Necesito hacer una Ritzkola, gente O sea, así del tirón ¿Y cómo consigo yo un Dancin Banana? O... O... Ritzmania O... Uf, esto es muy caro, ¿eh? Uf, uf, uf Aquí hay muchas cosas Aquí hay muchas cosas Muy interesantes Bueno, vamos a ver que... Vamos a ver que podemos hacer Una cebolla Ah, para hacerse una tortilla de patatas ¡Qué guay! ¿Y de dónde consigo tener una cebolla? Uf, esto lo veo difícil, ¿eh? Mmm... No sé si debería de... A ver, vamos a hacer así Y así Siempre me equivoco Eso que es como de litra Eh... Claro, yo creo que debería de... Explorar una nueva zona Pero no sé por dónde he explorado Creo que debería de explorar como por aquí Pero para la derecha ¿Anda? Un barco pirata Eh... No sé a qué tecla le he dado Tengo que quitar ese modo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿What? 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 ¿Qué es...? ¿Habéis escuchado eso? Eh... Bueno Tengo aquí un modo Y quiero desactivarlo Pero no sé Qué tecla es Eh... Vale, esta es la tetra Z Ahí está, joder Esa es la K Vale Pero qué raro Lo del sonido, ¿no? ¿Lo habéis escuchado vosotros? Mmm... Un poco molesto Que así os diría Vale, a ver si conseguimos Encontrar el... El sitio Yo creo que es que se van a Spawnear por ahí Eh... De verdad No tengo ni idea De qué es el sonido este ¿Eh? No me digas que he tirado el... El ítem Pues creo que he tirado el ítem Dándole tantas tetlas Aquí está Pues no sé No sé, no sé, chicos No sé desactivarlo Ahí, ahí dan sin batanas, eh Vale O sea que sí Que en efecto Se spawnean Vale Pues... Vamos a... Vamos a recogerlos Lol Vale A lo mejor en... A lo mejor en los challenges Me dice... Me dice dónde puedo conseguirlo Vamos a mirar... Vamos a mirar rápidamente los challenges Advancements Richmania Thank you for installing Richmania Craft a... Golden Ender Pearl If you know what happens when... Use a diamond to el ableto Bueno, el ableto se queda del mod Obtain an onion It's been the mother of jelly time Obtain a dancing banana Vale Sí, tengo dancing banana Pero... Jeje, qué divertido Pero claro ¿De dónde saco yo las cebollas? Las voy a tener que... ¿Qué ha sonado por ahí? Ah, un caballo zombie Lol Vamos a matarlo Buah, esozamos, eh ¡Hala! Venga, anda No te flipes Se ha creído ahí muy... Esto se da cebolla, ¿no? No Eh, ¿qué me ha dado? Ah, estás aquí, amigo No sé por qué tengo el auto, ¿ya? Vamos a quitarlo Eh, opciones, controles, auto jump Oh Mmm... Vale No sé por qué hay tantos bichos No sé, es como si use una barbaridad de bichos más Sube Vale, bien Pues... No sé dónde hay cebollas, ¿eh? Ahí hay un barco pirata Yo creo que con... Con todos estos que tenemos Nos debería de llegar Eh... Es más que suficiente, ¿no? Tenemos... Tenemos medio stack, ¿eh? Yo creo que es un montón Mmm... Lo bueno es que estamos en terreno nuevo Que no hemos estado aquí nunca Hola Nice try Buena que te sientas una espada de diamante, ¿eh? Eso está... Eso está cheto Vale, pues no sé Mmm... Vamos a arrastrar un poquito por aquí el barco pirata Que me apetece Pero es que... Como nos fundimos Nos fundimos muchísimo Por aquí nada Por aquí... Oro lo necesito ¿Cuándo hay? Esponjas Vamos a hacer así Así Esto no me interesa Venga, oro sí que lo quiero Vamos a... Vamos a meterlo Es que voy a necesitar... Voy a necesitar bastantes recursos, ¿eh? Venga Así Vamos a meter esto y esto Y vamos a... Esto y esto Y... Venga Bueno, pues ni tan mal Vámonos Vamos a comer... Una baguette Y otra baguette ¿Y dónde hay otro bicho? Porque yo sé que por aquí se ha escuchado otro esqueleto Está en el agua O... Y no sé cómo se consiguen las cebollas, ¿eh? No lo... No lo tengo nada claro No lo tengo nada claro Oye, ¿y el parapente? ¿Por qué hace este sonido? ¿Qué es esto, tío? ¿Por qué hace este sonido? ¿Eso es un mineshaft? No lo parece Bueno Yo ya me voy a ir, ¿eh? Porque... Ha sido ya un éxito Encontrar... Eh... La... Los plátanos Pero... Dudo que... Uh... Dudo que... Pueda... Competir contra... Nada, aquí tampoco hay nada Dudo que puedo competir con... No sé, es que no creo vaya a poder encontrar... La cebolla Pero no sé Si venimos aquí... Si venimos aquí... Onion Ni idea de cómo se consigue Nada, ni idea Madre mía, estos carteos son imposibles No, yo lo que quiero son los cuadros Lo que quiero, he instalado esto porque quería... Ah, librito de ayuda Vale Vale, vale Librito de ayuda, librito de ayuda, librito de ayuda Vamos con el librito de ayuda Venga, pues nos vamos para casa Aquí ya he estado Ojo Aquí ya he estado Esto no es toda nueva Esto es casa, ¿verdad? Yo creo que voy bien Sí, esto es casa Dios mío, se ha ido Vale Pues vamos a ir por aquí abajo Y vamos a ver si podemos craftear la enderpeel dorada Que necesitamos para... Es que no sé si voy a tener oro Tengo oro aquí Monten copper Magnum Sangre Por aquí no veo oro Creo que me he gastado todo el oro y no tengo, gente Vale Uf, 23, 5, 3 de oro tenemos Es muy poquito, ¿eh? 3 de oro por aquí Vale, tenemos 2 bloques de oro Venga, vale, 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 vale Pues... Pues nada Me he sacraptado portable Cogemos una enderpeel Aquí está Y vamos a hacer así Se me ha salido la enderpeel hacia la derecha Vale, y ahora Con esto Y... Un libro, creo Un libro, un libro, un libro, un libro Un libro, pero un libro normal Aquí creo que se hace El libro especial Ahí está Richmania Hellbook Vale Consigues las cebollas de romper hierba A ver Anda Pues ahí está una cebolla Sí, sí Mola el... Una cebolla En plan ¿Cómo puede ser una cebolla? Ah, amigo Pues... Lo ya se ha conseguido unas cuantas Porque creo que... Que podría estar guay Hacerse una comida nueva Sobre todo si es mi comida favorita A ver No sé cuántas necesite Cuidado aquí Con todos los bichos que hay Uy, qué susto, tío Qué susto me ha dado ¿Por qué hay tantos bichos, tío? No recordaba esto con tantos bichos Es una locura Pues solo recordáis que hubiese tantos bichos Yo no recordaría que había tantos bichos Es un no parar, tío ¿Os dais cuenta? Es como si me hubiesen incrementado el despauneo de... Qué barbaridad A ver Alguna cebollita más, por favor Alguna cebollita más Por favor Una cebollita más Con una más creo que nos llega Ahí está Vale Vamos a... Venir por aquí Venga Vale Eh... ¿Qué más nos dice el este? Vamos a intentar si mananas Vale ¿Tú me hay que aportar tu Ipsom dimension? You need to make another like frame With Ipsom Vale So on above with 8... Bueno Parad eso y leedlo si queréis Eh... Vale Vamos a craftearnos entonces una tortilla de patatas No sé si tendré los huevos Vamos a mirar Y me gustaría craftearme los cuadros Lo que yo quiero son los cuadros Por eso he instalado el mod Porque yo quiero los cuadros Entonces a ver si los podemos craftear Gente Eh... Semillas, 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 semillas Mmm... Aquí Pum, 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 pum Y pum Vale Y la idea ahora es que Necesito 3 huevos Huevos Oh, oh Tengo solo 2 ¿Y qué más necesito? Tengo... Mmm... Eh... Tres patatas normales Yo creo que eso sí tendré, ¿no? El problema va a ser los huevos Tres patatas normales Mmm... No tengo patatas normales tampoco, ¿eh? O sea, esto es un problemón gigantesco Vale, aún así ¿Cómo se craftean los cuadros? Por ejemplo Quiero este cuadro de aquí Eso es una locura, ¿eh? Eso es una locura lo que cuesta No tengo... No puedo grafterme ni un cuadro, tío 37 de oro O sea, es que no puedo grafterme ni un cuadro Necesitaría encontrar una mesa Y buscar oro en la mesa Es la única forma de eso me ocurre Pero claro Para encontrar una mesa A saber A saber cuánto tarda en encontrarla O dónde hay una Si es que hay una Mmm... Porque yo no recuerdo haber encontrado ninguna mesa Mmm... Estoy pensando Gente ¿Cómo puedo solucionar esto? Vale, vale, vale Eh... Venga, fuera, fuera, fuera Vale ¿Y con esto qué se hace? ¿Qué se hace con esto? ¿Por qué he ido a buscarlos? Vale Vale, la redescola sí la puedo hacer Azúcar, Netherworld Venga Esto sí lo puedo hacer Eh... Netherworld Netherworld Mmm... Estoy mirando si hay algún otro componente que... Que necesite Azúcar y Netherworld Y no hay oro por aquí, ¿no? No Eso es... Eso es Jellorite Y aquí tampoco hay oro Mi cachis en la mar Mmm... Espérate Espérate, 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 espérate 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 que he tenido... He tenido una idea fantástica He tenido una idea fantástica Esto ha sido una de las mejores ideas que he tenido hoy ¿Qué pasa? ¿Por qué no me dejan...? ¿Por qué no me deja? ¿Pues necesito más nivel o qué? No sé por qué no me... No sé por qué no me deja Creo que es porque necesito más nivel Pero... No lo tengo nada claro Voy a pillar bastante nivel Y voy a bajar por aquí Mmm... Uy, qué raro Mmm... Pues era una muy buena idea Pero no sé por qué no me está funcionando ahora Era una idea fantástica Pero... Vale Mira, pues vamos a descarcelar las espadas de oro Buah, pero esto está muy cheto Esto está muy cheto Mmm... Esto está muy cheto porque... Eh... Porque todas las cosas de oro ¿Cómo no me he dado cuenta de esto antes, gente? Y nunca nadie me lo ha dicho Porque todas las armaduras de oro que tengo Las puedo descarcelar en oro Esto está chitísimo, eh ¿Cómo nadie...? ¿Cómo...? A ver, ¿cómo puede ser que nadie me haya dicho esto antes? Y me haya dado yo cuenta En el episodio... O sea... ¿De verdad? No me lo creo, tío Mira todo el oro que tengo Bueno, qué bien que he guardado esas armaduras, eh Nunca voy a estar tan feliz De guardar armaduras de oro Entonces si hago esto... ¿Qué me estás contando, tío? Eso está súper OP, eh No me queda mucho nivel, ¿no? ¿Será que consume una barbaridad de nivel en... El descaftear los pinchos? Pero una barbaridad, en plan... Una barbaridad Pero no sé cuánto nivel tenía Yo creo que no tenía tanto Vale No, simplemente no va Ese tampoco va Vale Vale Vamos a hacer así Y así Y vamos a hacer así Y vamos a hacer... Así nada Vale Pues... Nos llevamos un montón de oro Pero si o si puedo hacerme... ¡Oh! Sí, me puedo hacer un cuadro Vale, me puedo hacer un cuadro Me puedo hacer un cuadro Me puedo hacer un cuadro Por cierto, aquí algo ha salido con... Nada, nada Se ha encantado con... Espectrite Vale O Superclamacity Mmm... Joder, era una muy buena idea, tío Era una muy buena idea Algo más de oro Algo más de oro Esto, 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 esto Y... Hay algo más que use esto 74 cosas Vías Manzanas de oro Reloj Mmm... Ah... Porque me dan cuatro pinchos Por eso no me dejan hacerlo de nuevo Mmm... Entiendo Mmm... Brown gold shulker box ¿Y para qué sirve esto? No sé para qué sirve eso Bueno, pues... No veo que pueda conseguir por aquí mucho más oro, eh Pero bueno, veníamos a por las enderpearls Vale Veníamos a por las enderpearls Vamos a dejar estas así Y vamos a graftear aquí mismo Vale Debería poder hacerme... No, claro Pero necesito más Necesito más Necesito todas las que pueda Y hacer así Venga Tengo ocho enderpearls doradas Y con las enderpearls doradas Mmm... Dios mío Y un painting Vale, painting Que es uno de lana Uno de lana Uno de lana Uno de lana Vale Lana y palos La rama era La saco de aquí Y listo Vale Venga Y vamos a hacer tal que así Venga Bien Madre de los gatos que me ha costado Gua Es carísimo, tío Pues Eh... Gua Claro, es que esto va a ser Es que no sé cualquiera, eh Porque Es que va a ser muy chungo Hombre, este molaría Pero es que es mega caro, tío Es súper caro, tío Es una locura de caro Mmm... 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 Creo que voy a coger el Vintage Avatar, eh De todos Creo que voy a coger el Vintage Avatar, eh Ese o el Richie War, cuarto Tengo una calavera de Wither Skeleton por aquí a mano Porque si puedo pillarme una calavera por aquí a mano Aquí no Y por aquí Las he movido todas las calaveras Las he movido a mover Pues... No, no tengo una calavera de Wither Skeleton a mano, gente Dios Eh... Frosty Ahí durmiendo Tengo de Enderman Oh... Vale ¿Y el Vintage? No me digas que todo usa una calavera de Wither Skeleton a mano, gente Vale, gente Al Nether a cazar Wither Skeletons Esto es una locura de caro, tío Por un maldito cuadro Me parece una barbaridad, eh Me parece una barbaridad Voy a buscar si tengo Nether World primero Anda Vamos a buscar si tengo Nether World para hacernos la Red Skola Y nos quedamos a gustos con eso Pero que me estás contando O sea, que me estás contando Es súper caro, eh A ver, buscamos Nether World y azúcar Nether World y azúcar Por aquí nada Vale, tenemos aquí azúcar Uno, dos y tres Nether World tenemos también aquí Vale Y con esto nos debería de llegar, ¿no? Un cubo de agua ¿Tenemos un cubo de agua en algún sitio? Tenemos que tener un cubo de agua Sí o sí Mmm... Cubito, por favor Vale Aquí tenemos un cubito Vale Agua infinidad no tengo por aquí Me suena Mmm... Así que voy a... Voy a... Ah, espérate A lo mejor aquí sí tengo Sí, aquí sí tengo No, ahí no, hombre Ahí Vale Y vamos a hacer La Red Skola Que se hace con tres de Nether World Tres de azúcar Tres de Nether World Tres de azúcar Uno de estos Y... Ehm... Esto y esto ¡Oh! Lo que... Es carísima, ¿eh? La Red Skola Mother of God Es súper cara Vale Tenemos una Red Skola, gente Fantástico Y... Y... Vamos a ir a buscar Una calavera de Wither Skeleton Aunque sea con el pitido Es horrible Da igual Vamos a ir a buscarla Entonces nos metemos al Nether Venga Dios, eso ha ido Y hay que conseguir una calavera de Wither Skeleton Vale Mmm... Yo espero que me la dropeen rápido Por... Por las... Los encantamientos que llevo Pero... Sí o sí Nos lo tenemos que encontrar En el Wither Skeleton Primero Pero recuerdo que no es... Es más fácil Voy a comerme la... Bueno, voy a beberme La Red Skola Vale, aquí hay ¿Me dais, por favor? Ya está Fantástico Vale, pues nos podríamos hacer por fin El... Este que sería Uno de Mossy Cobble Vale, pues nos vamos Dios mío, señorito Ya me diréis como lo puedo quitar Porque... Desde luego es horrible Venga, entramos Vale Uno de Mossy Cobble Y lo tenemos Y lo tenemos Ah... Venga Eh... Mossy Cobblestone Mossy Cobblestone Mossy Cobblestone Por favor Tengo que tener, eh Vale, tengo Mmm... Yo qué sé De momento voy a tirar esto Vale Y hacemos tal que así Así Y así Ahí está Madre mía Lo que me ha costado Vale, pues vamos a ir aquí Y... Nada, chicos Eh... Espero que os haya gustado muchísimo Este... Eh... Este episodio Dios Qué guay Espero que os haya gustado muchísimo Este episodio de... De... Modmania La verdad es que... Oh, ahí queda genial Ahí queda súper bien La verdad es que ha estado muy guay Para terminar, chicos Nos vamos a beber la Ritz Cola Así que... Espero que os haya gustado mucho Ritz Cola Time Y me da regeneración Está muy cheta, eh Está muy cheta Pero cuesta muchísimo graciarla Y... Nada Si os lo habéis pasado bien Dejad un voto positivo Y nos vemos en el siguiente episodio Que no sé cuándo será Porque este mes tengo muy poco tiempo Pero... Prometo haceros algún otro episodio Porque me apetece, ¿vale? No será muy pronto Pero bueno Si veo que petáis mucho a Nikes Pues... Les iremos dando mucha caña Así que nada Espero que hayáis pasado un buen rato Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao, chao! A ver, un poco... Un poco... Un poco de... De... Ególatra, ¿no? En Rich Manía Pero... Pero mola, mola Yo creo que está divertido, tío Tener un mod así Mola un montón, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!